Hoy nos damos una vueltita por Fisherton Plaza Vamos a buscar un lugar para estacionar Bridgeton Plaza queda enfrente al Aeropuerto Internacional de Rosario Vamos a ingresar al complejo a ver con que nos encontramos adentro Sanatorio de la mujer Tiene estacionamiento para unos cuantos vehículos Una fotito Un supermercado Un supermercado Farmacia Si tenes que alinear el auto Mientras que estas comprando Puedes traer el auto aca y se lo pueden lavar Hay oficinas Cuenta con una radio online en la página web de Fisherton Plaza.com Hay cajeros automáticos Papá, mirá que juguetería Vamos a ingresar a giro didáctico Puedes traer el auto aca y se reconoce Puedes traer el activo y alojar de rien y a su Si tenés que hacer un regalo Y andás por Ficheton Plaza Pasá por Giro Didáctico Juguetería Tenés una óptica Algunos locales no quisieron que tomemos imágenes Qué lindo para comerse un postre Barcarse Hermoso complejo Para venir a comprar y pasar el día Vamos a ingresar los baños A ver qué tal son Muy limpios los baños Muy, muy limpios A ver el baño de las mujeres ¡Suscríbete al canal! Tanto el baño de los hombres como de las mujeres Muy limpios Hay juegos para los chicos Toboganes Jalecitas ¡Suscríbete al canal! 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 Cada tanto hay estación de sanitizante Somos un centro comercial a cielo abierto Pero el uso de tapabocas es obligatorio Nos rodeamos de un importante marco natural Somos Pizzerto Plaza Bueno, tenés varios lugares para tomar algo Para comer Pizzerto Plaza 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mirá esta fuente de agua con carpas adentro. No, 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 no. Este es un contenedor que está convertido en... Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Hace mucho que están acá? Un año más o menos. ¿Un año? Sí. Me gustó la idea del contenedor. La verdad es que hermoso quedó la peluquería. Está bueno. Muy lindo. ¿De dónde sos? De Peirano. ¿De dónde? De Peirano. De Peirano. A 50 kilómetros de Pergamino. Y a 50 kilómetros de... Rosario. De Rosario. Gracias a Kevin y a Dylan por recibirme en la peluquería. Suerte, chicos. Mirá esta fuente. Qué hermosa. ¿Qué hermosa. ¿Señor de Peirano? ¿Señor de Peirano? ¡No! bueno ya lo estamos retirando de ficherton plaza espero que te haya gustado pegate una vueltita por acá porque tiene unos locales espectaculares muy buena atención y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau